Un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo. Que nos siga atrás de Cooperativa.cl. Este primer café de lunes 26 de agosto lo vamos a compartir con Rodrigo Uvilla, desde Renovación Nacional, del Centro de Pensamiento, Libertad y Desarrollo. Fue subsecretario del Interior. Estamos también con Luis Ruz, del Centro de Pensamiento, la Democracia Cristiana, Democracia y Comunidad, él es director allí. También estamos con Patricio Duzayán, director de Ideas Republicanas, que es el Centro de Pensamiento del Partido Republicano. Y con Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, la fundación que creó la expresidenta Bachelet, y que también es otro centro de pensamiento. Con ellos, entonces, compartimos, nos tomamos este primer café de hoy. Bueno, hace minutos atrás, escuchaban ustedes quizá la entrevista que se le hacía en el diario de Cooperativa al presidente del Partido Comunista. El tema tiene que ver con Venezuela. Hago un resumen. La Comisión Política del Partido Comunista entrega, no es cierto, la conclusión a la que llegaron este fin de semana. No reconoce autoproclamación de Maduro, pide que se muestren las actas, pero no es cierto el presidente del Partido Comunista, o sea, y tampoco el partido, hablan de dictadura en Venezuela. También ellos se suman a la solicitud de entregar el desglose de las actas en Venezuela. Digamos así, a grandes rasgos, como que se aproximan o están en la misma postura, de alguna manera, del presidente de Colombia y el presidente de Brasil, que no es la misma que adoptó el presidente Boric con otros países. Bueno, esto se ha convertido en un tema de política nacional, pero la verdad que no hay demasiadas novedades en cuanto a la postura del Partido Comunista. La ministra Camila Vallejo esta mañana decía que ella se cuadra totalmente con lo que ha dicho el presidente de la República. Así mismo lo había dicho la ministra Jara, el ministro Cataldo, y ellos como miembros del gobierno opinan como ministro del gobierno, punto. Lo que ellos opinan como militante parece que no les corresponde hacerlo público porque son ministros del gobierno. Bueno, ya esto es como un déjà vu, todos los días lo mismo, no hay mucha evolución, pero ¿qué tan grave puede ser para el gobierno, o políticamente hablando, esta situación? Rodrigo Uvilla. Hola, buenos días a todos. Mira, yo creo que es compleja la situación o grave para el gobierno. El presidente Boric la semana pasada, inmediatamente después de los anuncios del reconocimiento por los tribunales electorales venezolanos de la elección, el presidente sale haciendo una diversión bastante fuerte, donde barca la distancia, finalmente no reconoce y ya habla de una dictadura. Entonces, hay una posición nítida, clara. Por otra parte, yo tengo una pequeña diferencia, Cecilia, tanto México como Brasil, cuando hablan hace una semana atrás, dan dos alternativas y dicen formen un gobierno como de transición o repitan la elección. Ambas situaciones fueron rechazadas por las dos partes, oposición y gobierno en Venezuela. Y el Partido Comunista se queda fuera de eso, incluso, y también se queda muy distante lo que hace el presidente Boric al declarar como un partido o una dictadura. Así es. Navega, navega. Ahora, cuando yo escuchaba al presidente del Partido Comunista, que es el mona ahora en la radio, cuando dice que los ministros pueden decir, bueno, es obvio, si son ciudadanos, ellos son parte de una estructura de gobierno. Pero el punto es la convivencia de un partido importante, gravitante para efectos del actual gobierno, que reconoce, ¿no es cierto?, en un proceso que está declarado como irregular, que sigue protegiendo a una dictadura. Y cuando se le pregunta en el pasado por Cuba, por Nicaragua, hace exactamente lo mismo. Entonces, el problema es del gobierno. Tiene un partido comunista que sus declaraciones oficiales y su presidente, ¿no es cierto?, emplaza al Ejecutivo respecto a una posición de gobierno, una posición que tiene que ver con una institucionalidad, la defensa de una institucionalidad, en este caso, de la democracia, que no se está respetando en Venezuela. Entonces, el problema es de convivencia. Yo lo vengo diciendo hace tres programas. No es de relaciones internacionales. El problema lo tiene la moneda dentro de la moneda con uno de sus partidos más importantes. Y esa tensión sobre una cosa tan esencial como es el valor de la democracia, las elecciones libres, etc., la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos, tiene que resolverlo el gobierno. Bueno, es inentendible que el presidente declare lo que yo creo que es correcto que declaró y a su vez, ¿no es cierto?, tenga un partido dentro del gobierno que no cree en esos mismos valores. Para precisar lo de los presidentes de Brasil y de Colombia, Lula, Silva y Petro, este sábado insistieron en que Venezuela publique las actas de la elección presidencial. No volvieron a insistir con eso de las elecciones, por eso lo decía, y que están convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante, como digo, la publicación transparente de datos desglosados y verificables. Es un comunicado divulgado conjuntamente después de nuevos contactos telefónicos. Pero bueno, el asunto es ¿cuánto afecta a la vida política de Chile, a la ciudadanía chilena y a los actos, a las gestiones del gobierno toda esta situación? Luis Ruz. Buenos días, Cecilia. Aprovecho de saludar a todos los panelistas. A ver, Venezuela, la verdad es que cuesta comprender la posición del Partido Comunista respecto a lo que está sucediendo con el régimen de Maduro. Por alguna razón, que la verdad, yo por lo menos desconozco, el Partido Comunista chileno se está inmolando por Maduro. y la verdad es que no encuentro razón de fondo para que esté o haya tomado esta posición a la hora de defender unas elecciones que prácticamente el mundo entero ha condenado o no ha reconocido. Por lo tanto, del punto de vista político y trayendo la actitud que tiene el PC respecto a Venezuela, para mí por lo menos es incomprensible que el Partido Comunista, un partido centenario, esté tirando por la borda a lo menos su tradición o su trayectoria democrática en Chile defendiendo una posición que es indefendible respecto al régimen de Maduro. Ahora, en lo segundo, la posición que ha tomado Colombia y Brasil hay que entenderla también en el contexto particular de estos dos países. Colombia, por la situación geográfica, es el país que más venezolano ha recibido a propósito de la crisis migratoria provocada por Maduro. Y Brasil, en menor medida, pero también por el rol que quiere jugar Brasil o que ha jugado históricamente Brasil en la región, intenta mantener un vínculo con Caracas. Por lo tanto, no son equivalentes las posiciones respecto de lo que, por ejemplo, la posición que ha adoptado el gobierno de Chile y la posición clara respecto de Venezuela que ha adoptado el presidente Boric. Y aquí también me quiero detener como tercer punto. Creo que el presidente Boric tomó esta decisión por varias razones. Primero, por su convicción democrática. Segundo, porque efectivamente Venezuela no se ha hecho cargo de la crisis migratoria que ha generado en el continente completo y que nosotros también hemos sido afectados. Y tercera razón que yo creo que hay que destacar respecto a la posición del presidente es que él, a propósito de este quiebre y de esta dictadura, ha tomado una posición clara desde su condición de líder de izquierda respecto de valorar la democracia en todo momento y en todas circunstancias. Por eso creo y así lo hemos planteado por lo menos desde la democracia cristiana en toda la posición que ha tomado el presidente Boric respecto de condenar la dictadura a esta altura del partido en Venezuela y la forma en cómo han llevado sus elecciones. Y mi cuarto comentario tiene que ver con la política interna. El Partido Comunista tiene que tomar posición en esto. Lamentablemente y así en la política está generando repercusiones en todo sentido y el Partido Comunista con esta actitud se está aislando, se está apartando de una posición que la mayoría de los partidos que defendemos la democracia o que queremos democracia para por lo menos incomprensible de por qué está defendiendo un régimen que a todas luces es un régimen que ya vive bajo condiciones de dictadura. ¿Patricio Usallán? Hola, ¿cómo está? Hola, buen día. Yo creo que la postura del Partido Comunista es la postura histórica. El Partido Comunista históricamente ha sido muy leal siempre internacionalmente con la Unión Soviética, con Alemania, que fue muy leal con Henniker. Por lo tanto, es leal con Castro en su momento y con Cuba. Por lo tanto, me parece que la postura no sorprende. La repercusión interna, yo creo que el caso de Venezuela es muy distinto y el costo que paga es distinto que las otras lealtades porque hoy día en Chile donde vayas te encuentras con venezolanos. Por lo tanto, los chilenos hoy día tienen una visión de Venezuela directa, próxima, donde encuentras a un venezolano y en general los venezolanos que uno se encuentra en Chile son contrario a Maduro. Tú decías la vida cotidiana de los chilenos. La vida cotidiana de los chilenos es conocer venezolanos y tener una visión de Venezuela que es distinta a la visión que tiene el Partido Comunista sobre Maduro. Y esto yo creo que el gobierno lo tiene clarísimo. El presidente ha estado bastante bien en las encuestas las últimas semanas precisamente yo creo por la posición frente a Venezuela y me imagino que ya prácticamente un mes y medio dos meses de justo dos meses en realidad hoy día de las elecciones el el gobierno tiene que capitalizar esta postura y el Partido Comunista al parecer privilegia la relación con Maduro el resultado electoral yo no sé cómo lo van a hacer los otros aliados del gobierno que van a tener que votar en el caso de Santiago por una candidata comunista en el caso de Racoleta por un candidato comunista que son los lugares emblemáticos del PC o sea donde si gana Santiago para el PC va a ser muy importante electoralmente pero claro va a ser con los votos del resto del conglomerado gobierno entonces es una postura bastante extraña los ministros comprensibles extraña porque históricamente el partido regulaba hasta la vía personal de sus militantes entonces esto de que los que estén en el gobierno puedan mantener una postura distinta a la comisión política es novedoso ahora recordar solamente que la alcaldesa de Santiago se desmarcó de Nicolás Maduro esto ya fue en el mes pasado cuando dijo no tengo ninguna admiración particular por él o sea no necesita los votos de los demás claro Patricio no te alejes del micrófono por favor porque como que te me alejas y vuelves pero bueno pero yo les decía claro está el tema de las de las políticas internas en Chile y si esto se ha convertido en un tema también un factor para las próximas elecciones sin lugar a dudas a ver Eolo Díaz Tendero Partido Socialista ¿cómo lo ves tú? Sí hola muy buenos días a todos los miembros del panel Cecilia Sí mira yo tengo la siguiente impresión creo que que esto ha quedado aislado quiero decir y esto ya no es un problema del gobierno yo creo el gobierno ha sido coherente el presidente ha sido coherente sus ministros han sido coherentes y por lo tanto creo que ahí hay un hay un un espacio sobre el cual se construye digamos el resto de la política que tiene el gobierno hacia adelante tanto a nivel interno como externo y por lo tanto lo que resta por resolver me parece que no tiene que ver con el gobierno sino más bien con la coalición específica los efectos que eso puede tener me parece que la postura del partido comunista después de su comisión política avanza pero no basta esto de llamar a la transparencia ya es un piso un piso tal vez demasiado mínimo para lo que se quiere para este proceso y por lo tanto me parece que es un avance que es parte de los procesos digamos del debate del debate interno del partido comunista pero también con relación al resto de la coalición ya no hay una defensa abrazo partido digamos sino que ahí se ponen condiciones eso es lo que entiendo yo intentó avanzar el partido comunista y me parece que esos son dos avances importantes esto no es un problema del gobierno el partido comunista va avanzando ahora me parece además que a propósito de qué efectos puede tener esto en las elecciones municipales bueno yo creo que eso tiene que ver con un contexto también un poquito más general de los cuales en algún momento también hemos estado hablando a propósito del informe del PNUD y es como la ciudadanía se relaciona con las élites y con las élites también políticas en este caso y se relaciona de un modo de distancia e incluso también de una sensación de que son los que traban los procesos de cambio que ellos aspiran por lo tanto me parece que esta conversación que es una conversación más bien de nosotros que estamos en la política no es una conversación que sea tan cotidiana en los ciudadanos y no así de este modo directo puede ser de un modo bastante más indirecto y más tangencial pero así de este modo tan centrado en las diferencias internas de los partidos me parece que no y creo que es difícil que afecte a las condiciones también de elección o electividad de los candidatos de la coalición las elecciones municipales son en general y eso está bastante concentrado por todos los actores y también por la ciencia política es que las elecciones son más bien de carácter territorial y salvo una o dos comunas que tienen un peso más nacional me parece que los efectos de este tema están bien agilados en la clase política de las élites políticas y no creo que trascenda mucho más hacia la ciudadanía en general pero sí es un elemento que se puede usar como campaña política de hecho es uno de los argumentos que se usa de parte de la oposición lógicamente para por ejemplo en el caso de Santiago con la alcaldesa y candidata a la reelección Irasi Hassler que es del Partido Comunista entonces se les dice no se puede votar a una candidata comunista porque miren lo que significa lo que hace el Partido Comunista apoya una dictadura bueno en fin entonces en ese sentido podría usarse podría tener alguna alguna influencia pero es verdad que no estos temas quizá no hacen parte de la vida cotidiana la conversación cotidiana son otras las problemáticas pero a propósito de lo que decía Eolo de esto de haciendo referencia al informe de la PNUD del PNUD de esto de las elites políticas como están alejadas de la ciudadanía Rodrigo Villa si hay una cosita hay un estudio que se hizo una encuesta no me acuerdo estaba tratando de recordarme la semana pasada antes pasada y se le pregunta y aposito lo que dice Eolo se le pregunta a la gente por qué candidato votaría en estas elecciones locales estamos hablando alcaldes concejales y más del 50% decía voy a votar por un candidato que sea de oposición al actual gobierno y después se le preguntaba si usted votaría por un candidato recomendado por Evelyn Maté como el 26% decía que sí después por la expresidenta Bachelet como el 24% entonces lo que yo quiero argumentar con esto y después por ejemplo se le preguntaba también para completar la idea para la gente que nos está escuchando usted votaría por un candidato del partido republicano era como un 15% 17% decía que también que sí entonces es cierto que es una elección local pero son 17.000 candidatos son como 4 o 5 elecciones paralelas entonces la gente busca referentes en cosas bastante sin matices de gris blanco negro gobierno oposición apoyo de un presidencial apoyo de otro presidencial apoyo de un partido entonces yo creo que hay que tener conciencia de que también hay un componente importante político entonces en ese componente ya estoy de acuerdo con Patricio el hecho de la comunidad venezolana que es tan grande en Chile 800.000 se dice que están revertidos en muchas comunas no todos con derecho a voto pero sí con una relación de vecino con mucha gente que sí vota en esas comunas puede ser un factor relevante y además porque se genera una solidaridad de otros migrantes de otras comunidades peruanas colombianas que en total suman 1.600.000 700.000 personas entonces no minimicemos ese tema yo voy a hacer un solo ejemplo en Estados Unidos en las elecciones locales cuando son de gobernador etc. hay estrategias especiales para los electores migrantes entonces esto es un fenómeno en el mundo lo segundo creo que lo del PNUD es un informe que uno podría analizar en un programa completo Cecilia porque creo que parte de un diagnóstico que puede ser razonable está en las encuestas el desapego de la elite con los electores nosotros vemos en todas las encuestas la desconfianza hacia las instituciones etc. pero lo que me molesta a mí es la interpretación la razón que ese informe trata de de buscar la justificación que creo que es evidentemente ideológica para tratar de entender esa dinámica y en eso es donde se equivoco explícate un poquito mejor como ideológica a ver ideológica porque la causa ¿no es cierto? que le atribuye el informe en general sé que hay causas primarias y secundarias pero la causa es que este desapego se refiere a que la clase política o la dirigencia política y no solo política la elite ¿no es cierto? no tienen una agenda de cambio que esté en coordinación con lo que la gente quiere y esa agenda que propone el Perú si yo me voy aparte es como la parte económica habla de la economía este activista y dice que tenemos que generarnos ¿no es cierto? y ahí es donde le pone una cuota de ideología es esa idea súper relevante es decir cuando nosotros vemos que países como Noruega favorecen la industria del salmón en Chile ¿no es cierto? se pone como ejemplo que esta economía extractivista destruye el ecosistema entonces ahí es donde yo me genero que tengo una diferencia significativa con el informe del Perú ¿Luis Rus? a ver yo creo que lo que señala Rodrigo es válido pero creo que la principal conclusión del informe del Perú está más bien en cómo logra describir la relación de aquellos que estamos en instancias políticas o tomadores de decisión en lo económico en lo político y también en lo intelectual respecto de las personas comunes y corrientes ¿verdad? y la principal cuestión que la mayoría o que las personas que están todos los días en sus labores particulares reclaman al poder es precisamente que queriendo vivir en una sociedad de oportunidades esas oportunidades finalmente llegan de manera muy excluyentes o por decirlo de otra manera se concentra el poder económico político en fin entonces yo creo que acá la lectura del PNUD más que castigar al mensajero tenemos que reconocer que logra describir un estado de ánimo de nuestra ciudadanía nuestra población que se expresa también en lo que el mismo informe pide digamos del punto de vista de las principales urgencias un país más seguro y ordenado era una de las cosas que más sale en el informe por ejemplo también la solicitud de más derechos sociales y también más crecimiento económico que a propósito fue la fórmula a grosso modo que ocupó la conceptación post dictadura en buena parte de los 90 y los 2000 entonces creo que instintivamente la ciudadanía reconoce y sabe que el país requiere volver a crecer requiere volver a tener un motor económico fuerte pero también al mismo momento también nos pide que ese motor luego lo que genere se distribuya con mayores niveles de equidad creo que esa es la discusión concreta y práctica que tenemos que hacer y claro y lo que percibe finalmente respecto a los que toman las decisiones que estamos enfrancados en discusiones políticas que probablemente le interesan unos pocos pero hemos sido incapaces de generar las condiciones para que esa mayoría que nos está pidiendo algo bien concreto se traduzca en políticas públicas o en un ambiente de gobernabilidad que permita aquello creo que es el debate de fondo finalmente que está contenido en el informe del penú nos separamos unos minutos y seguimos en el primer café de hoy estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de cooperativa podcast punto CL seguimos seguimos entonces con los centros de estudio libertad y desarrollo democracia y comunidad ideas republicanas fundación horizonte ciudadano estamos con Eolo Díaz Tendero patricio usallán luis ruz y rodrigo uvilla anteino a comerciales habían iniciado nosotros habían hecho un link con lo que estábamos conversando a propósito del informe de la pnud que da cuenta de esta distancia o de esta falta de confianza de la ciudadanía con las elite o que las responsabilizan de entorpecer los cambios para mejorar sus vidas bueno en fin y yo estaba pensando en los comerciales bueno y cómo estarán qué estarán pensando ahora cuando ven no es cierto casos de la elite en el caso audios que también han escandalizado muchísimo la ciudadanía que lo que que lo que pueden estar este mirando y observando más rabia acumulada patricio usallán a ver yo estoy de acuerdo con lo que decía rodrigo yo creo que que el informe hace un diagnóstico correcto yo creo que efectivamente hay una distancia entre las elite de todo tipo económicas políticas intelectuales con la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos esa brecha existe yo creo que no es el primer estudio que lo muestra es una realidad además que basta salir a la calle para conversar con la gente para percibirla el tema es cuáles son las causas y qué es lo que se propone o sea los dos lados siguientes del diagnóstico entender por qué se llega a eso y después qué soluciones se plantean ahí yo estoy de acuerdo con Rodrigo que en el informe aparece ya un sesgo que yo creo que es un tema que hay que discutir para ver si algún día logramos ponernos de acuerdo en las causas respecto a lo que decías tú del caso audio la formalización de Luis Hermosilla etcétera yo creo que no sé si la gente se sorprende o le confirma cosas que ya tenía la sensación viendo otras causas que también son percibidas como de élite yo creo que les viene a confirmar cosas que un ciudadano común y corriente ya percibe que cosas que a él le afectan y que a otros no le sorprende yo creo que no le sorprende y no le sorprende en cosas cotidianas o sea el señor que tiene un almacén y al frente tiene vendedores ambulantes y ve que a él lo fiscalizan y que dice bueno aquí hay contactos el ambulante depende de alguien que tiene un nivel de contacto mejor que el mío o sea yo creo que esas diferencias lo percibe el ciudadano común y corriente que efectivamente hay elite grupos de gente privilegiada privilegiada para bien y privilegiada para mal para efectivamente poder cometer delitos que a uno le podrían fiscalizar y a otros no le fiscalizan entonces yo creo que desgraciadamente así como se están normalizando ciertas situaciones delictuales yo creo que los ciudadanos han ido normalizando situaciones de este tipo de unas brechas que no tienen que ver necesariamente con la desconfianza porque el tema de desconfianza en Chile es gravísimo pero no es solo respecto de la ciudadanía y las elite o la elite y la ciudadanía es entre los ciudadanos o sea estamos entre los países en que la desconfianza interpersonal es muy grande nadie confía en el que tiene sentado al lado hoy en día y eso es lo que dificulta mucho la convivencia Eolo Díaz Tendero Sí mira es súper interesante que desde distintas perspectivas tengamos una cierta aproximación común al diagnóstico de esta separación entre elites y ciudadanía y sentido común me parece que eso ya es un punto importante sobre el cual armar una conversación digamos de mayor envergadura y con un sentido más estratégico yo parto por ese elemento que me parece necesario de rescatar y que va construyendo líneas de trabajo también ahora debo decir que la postura del informe del PNUD no es una postura que diga mira aquí es la elite la que solamente y aisladamente tiene la responsabilidad de lo que está pasando el informe se refiere mucho más de un modo mucho más relacional vale decir aquí también así como la ciudadanía percibe a la elite de determinada manera alejada con privilegios que tiene conversaciones que traban por otra parte también la elite tiene miradas de la ciudadanía que hacen que se dificulte ese encuentro y que por lo tanto ahí hay un desafío que tiene que ver con esfuerzos tanto desde la ciudadanía como de las instituciones me parece que lo que rescata el PNUD es justamente ese espacio intermedio de donde se generan los acuerdos y las conversaciones comunes parece que lo que está detrás de eso es que hay la ausencia de un espacio en donde distintos actores con distintas miradas tengan un lugar en el cual se encuentren y eso no solamente tiene que ver con hoy día sino con un largo proceso de la política chilena y del modo en que se arman las políticas públicas en donde ese espacio está un poco tensionado por clivajes que a la ciudadanía no le hacen sentido entonces me parece que ponerlo todo en el clivaje de la disputa política es lo que está impidiendo que se construyan estos espacios de trabajo común y a los que aspira y veo en el fondo del diagnóstico del PNUD que lo pone como mirada de relación debo decir además que tampoco es que la ciudadanía no hable de política la ciudadanía está en estos temas le interesa en estos temas el tema es que no los analiza desde la perspectiva de estos clivajes políticos que están encerrados entre 4, 5, 10 tipos de actores sino que tienen que ver con una mirada súper concreta vale decir cómo estos temas que habla Leeds tienen que ver con mi desarrollo cotidiano y cómo eso se resuelve es una mirada pragmática pero eso no quiere decir que no tengan una mirada de qué tipo de sociedad más justa quieren construir no es el cosismo de los años 90 y 2000 es otro tipo de mirada y quisiera terminar el comentario a propósito que sí yo creo que el caso el caso digamos de las escuchas telefónicas de estos días o de los chat sí sorprende mucho a la ciudadanía y sorprende fundamentalmente por el desparpajo de los actores esa escena digamos de este abogado con un grupo de personas en un yate con una canción que hace a más alusión al costo de la vida aparece de verdad muy desde ese desparpajo y por lo tanto genera más acumulación de rabia digamos genera digamos esa percepción de distancia que tenemos que de algún modo y ponernos de acuerdo como personas que estamos trabajando en el bienestar de la sociedad salir de esa autorreferencia de la política me parece que eso es lo que le hace daño de sobremanera al proceso político y a la construcción de una sociedad mejor en Chile y en ese sentido me parece que el tema no es si son las élites o si es la ciudadanía si el PNUD tiene o no una mirada digamos ideológica sino más bien como hay una corresponsabilidad en asumir el modo en que se resuelven esos temas me parece que la mirada es una mirada de colaboración de acuerdo de saber que los ciudadanos necesitan un cambio pero que ese cambio tiene que ser también producido y trabajado en un espacio en donde exista la posibilidad de acuerdo y vuelvo a ustedes como centro de pensamiento y a todos se los pregunto reflexionan sobre cómo es posible que con las instituciones que hay que por suerte funcionan en el sentido que se descubren los casos pero cuántos años estuvieron actuando de esta manera todas las personas involucradas en este caso audios que se hacen esa reflexión me imagino cómo es posible que ocurra cómo es posible que no se siga la ruta del dinero la convivencia entre estos actores y algunos actores políticos me imagino que también reflexionarán sobre aquello Eolo si sin duda eso significa eso significa todas las cosas que tenemos que poner al día nuestra institucionalidad democrática creo que creo que necesitamos mejorar el modo que se hacen las políticas públicas en el modo en que hay espacios más transparentes en donde sea lícito que los actores intervengan pero que intervengan de cara a la ciudadanía los privilegios justamente desaparecen cuando todos tenemos la posibilidad de intervenir en los procesos y en ese sentido lo que hace este caso es mostrar justamente cómo desde los espacios de la oscuridad de los conocimientos personales de los conocimientos personales más íntimos se van generando espacios de connivencia que terminan en esto en esta percepción de que se puede hacer cualquier cosa y eso tiene que ver con nuevos estándares de seguridad me parece que ahí hay un elemento por ejemplo que tiene que ver con una mirada de gobiernos abiertos de participación ciudadana de cómo mejoramos nuestras instituciones a partir de esa mirada de acceso a la información pública de cómo el acceso a la información pública es un espacio que va generando también capacidades de gestión de la propia ciudadanía organizada y eso como control ciudadano es un elemento interesante entonces yo creo que hay que avanzar en un proceso de no sé si ponerle tan grandilocuente reforma al estado pero sí tener espacios de intervención sobre procesos que son claves para la ciudadanía en donde deberían ser más transparentes y más participativos sin duda y este caso tan comentado y que si yo reflexiono si los matinales de la televisión transmiten en vivo y en directo todas las audiencias eso significa que hay rating eso significa que a la gente le interesa seguirlos si no no sería así de qué manera afecta se habla mucho de que esto va a afectar a la derecha en todo este caso por la relación que se hizo con el ex ministro Chadwick que bueno ya conocemos todo el caso pero como lo ves bueno incluso se le se presionó hasta que Matei tuvo una declaración y que caiga el que tenga que caer y había ahí toda una presión sobre la oposición para que para que algo dijera Rodrigo Uvilla Rodrigo está silenciado ya vamos con Luis Rus ahí estoy ahí está ahí está ya Rodrigo Rodrigo sí sí mire pensé que no ah dije yo Rodrigo se fue no quiere hablar de esto no me arranqué no 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 ya yo quiero cerrar un poquitito la primera parte el comentario que estaba haciendo de Olo etc yo creo que es fundamental fundamental reflexionar sobre los desafíos que tiene una democracia moderna frente a elementos como él decía la transparencia el acceso a información etc yo creo que nosotros nuestras instituciones están al debe algunas de ellas con mayor fuerza que otras pero hay que ver también la parte medio llena del vaso nuestras instituciones están funcionando hemos estado hace tres días hoy día es el cuarto con un ministerio público activo presentando no cierto su visión del caso audio con con referencias directas no cierto actores relevantes del mundo político social o económico perdón social entonces también hay que valorar eso yo creo que si usted ve usted hace una reflexión de los matinales hay writing sí es cierto y por algo están entonces dos horas una hora viendo esta materia yo creo que los medios de comunicación deberán hacer reflexión también sobre esto las instituciones otros podrán decir veamos cómo se resuelve finalmente porque esta es la primera fase esta es la formalización hoy día vamos a escuchar a las defensas esto va a evolucionar pero creo que este es un punto no estamos en un país donde las instituciones no funcionan y eso tiene un valor reflexivo importante que se puede mejorar mucho mucho ahora el hecho de intentar buscar relaciones electorales de fuerzas políticas ganadoras o perdedoras con esto yo creo que la ciudadanía hace un resumen mucho más simple es que es el distanciamiento con esta elite no es cierto en general y son otras las variables como las decía yo hace un rato atrás las que tienen mayor fuerza en un proceso electoral de esta electoral municipal o los de gobiernos locales que es lo que vamos a vivir creo que los actores han sido todos los gobiernos y oposición bastante respetuosos del procedimiento que como se llama que está llevando el ministerio público y con declaraciones que yo no he escuchado gente que justifique sino que al contrario continuemos con el proceso lo dijo incluso ayer la ministra del interior en el programa político de la noche dijo mire estamos en esto es condenable todos lo dicen pero sigamos con el proceso no nos adelantemos a lo que está sucediendo y eso creo que va a ser lo que si es lamentable que yo escuchaba algunos abogados otro día que se dice que esto puede durar 5 años y para la gente eso este proceso de investigativo etcétera y para la gente es incomprensible que demore 5 años yo reflexionaba sobre eso y decía cuando se cambió el sistema de procesamiento penal una de las cosas que se ponía como activo era reducir los tiempos y 5 años me parece mucho Rodrigo ¿qué podría decir la pregunta del millón que se hace todo el mundo ahora? ¿quién financió la defensa del ex ministro Chadi cuando tuvo la acusación constitucional? yo tengo lo que leí en un medio la tercera fue el día de ayer tengo entendido que en la propia declaración el Luis Mosilla decía que él lo había financiado yo no tengo más información yo no tengo más información que la que está en los medios sobre esa materia yo así que repito lo que leí ahí ¿puedo hacer una pregunta? sí, Patricio no, a Rodrigo porque Rodrigo fue subsecretario es que esta duda la tenía durante el fin de semana cuando un ministro es acusado ¿el ministro se tiene que defender o el Estado lo defiende? sobre el financiamiento mismo de los abogados en el caso que yo conozco fue el propio ministro en todos los casos o sea Carabelle no le puedo decir no te puedo decir Patricio no sé en el caso del ministro del interior fue el propio ministro ya no había y ahí hay un columnista que hace una una aseveración que es un poco digamos rara por decirlo de alguna manera porque dice bueno pero a Mosilla se le pagaba honorario del ministro del interior yo lo que sí puedo decirle porque yo firmé ese contrato honorario el 2018 fue contratado a Luis en Mosilla yo estuve hasta diciembre del 2019 pero para efectos de ser el representante del ministerio del interior en las causas con el tema de la violencia mapuche rural en la Araucanía y de hecho hay numerosos testimonios donde él hizo la defensa de la posición del ministerio del interior que fueron causas que se tramitaron y que hoy día muchas de ellas han terminado con condena así que pero su trabajo estaba focalizado en esa acción específica vamos a ir a comerciales a la vuelta seguimos con el tema en el último bloque nuestro primer café de hoy estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de cooperativa podcast.cl último bloque nuestro primer café de hoy estamos con Rodrigo Villa Luis Ruz Patricio Duzayán y Eolo Díaz Tendero antes de irnos a comerciales estábamos hablando del caso audio que lo habíamos en un cierto ligado con el tema de la distancia de la ciudadanía con las élites la desconfianza etcétera Rodrigo Villa hablaba que hay que destacar que las instituciones funcionen también ustedes decían que debía haber más control ¿verdad? y esta mañana desde el presidente de la CPC Ricardo Meues dijo que no se requieren más controles porque cuando hay alguna persona que va a cometer una falta un delito o lo que sea se las arregla a pesar de la legislación o de los controles que pueda haber y otras opiniones respecto al caso porque se lo preguntan como líder del empresariado ¿no? Ahora las instituciones funcionan decía Rodrigo y es verdad pero todos estos casos no se hubieran podido conocer si no fuera por el rol de la prensa fue así como se dieron a conocer Luis Rus Sí a ver Cecilia respecto al caso de audios a mí me gustaría poner el foco en lo siguiente es cierto que obviamente estamos en presencia de una lista judicial que está en curso y todos estamos escuchando los alegatos de ambas partes está también la dimensión política a propósito de las personas involucradas que todos sabemos pero la tercera dimensión de esto y lo que a mí me gustaría reflexionar un par de minutos y a propósito también de lo que se llama el informe del PNUD es sobre cómo entendemos la vida pública y la vida social yo creo que acá tenemos un problema de base que es importante hacernos cargo porque efectivamente las instituciones están funcionando y a Dios gracias que están funcionando pero sin embargo la democracia como la conocemos no es solamente una cuestión procedimental no solamente son las instituciones que tenemos que fortalecer por cierto sino que también supone un conjunto de valores que nos permiten convivir socialmente y de esta perspectiva lo que vemos en este grupo de personas parte de la élite principalmente económica es que una forma de entender la vida social bastante delenable por ponerle un calificativo cuando uno ve la forma en cómo aborda por un lado estos empresarios agrupados en un factoring y cómo a su vez el abogado del factoring intenta influir a propósito de sus vínculos creo que ahí tenemos trastocado cuestiones que son más allá incluso de las instituciones mismas y de alguna manera el ciudadano de a pie percibe esto que hay una élite totalmente desconectada y que ocupa y abusa su posición de privilegio es como que estuviéramos viviendo en una sociedad de ganadores una sociedad de winners o sea importa poco la forma importa poco el procedimiento lo único que importa es el objetivo final y en este caso ganar ciertos privilegios ciertas prebendas principalmente carácter económico y yo me atrevería a decir que si no hacemos esta discusión completa vamos a poder mejorar por cierto nuestras instituciones pero ninguna institución va a estar ajena o va a estar por así decirlo aislada de este tipo de conductas que son conductas con una con una base valórica totalmente trastocada y aquí entramos al debate de fondo de la idea y por eso no solamente importan los mecanismos no solamente importan los procedimientos sino que también cómo entendemos la vida social y esta lógica tan liberal muchas veces donde solo importa cierta libertad que yo he dicho en este programa varias veces es una libertad un poco mentirosa porque no todos tienen la misma libertad hay que sumarle una reflexión más de fondo la vida en comunidad supone derechos supone libertades pero también supone obligaciones supone deberes y cuando personas que tienen acceso a tanta influencia que tienen poder político económico y de relación se desenvuelven de esta manera tenemos un problema que es más allá lo institucional y creo que vale la pena a propósito de este escándalo del caso audios hacer esta reflexión completa ¿cómo va a ser posible que un joven que se esfuerza todos los días por sacar un título profesional por ejemplo o una familia que intenta sacar adelante a sus hijos con esfuerzo que se sacan la mugre desde la mañana hasta la noche vea como otros otros miembros de la misma sociedad personas que están a kilómetros de distancia basta con un telefonazo para lograr ciertos propósitos en la vida eso es extremadamente injusto y creo que la sociedad chilena a propósito de cómo nos hemos desenvuelto en los últimos años nos está reclamando esto nos está reclamando en cómo nosotros nos relacionamos y cómo distribuimos las oportunidades en nuestra sociedad la política como decía David Easton es también la asignación imperativa de valores aquí tenemos un problema también de orden valórico y creo que nos tenemos que hacer cargo también de esa dimensión de la reflexión ahora a propósito de cómo se financió la defensa del ex ministro Chadwick recordar que la fiscalía dice que los recursos tanto para el abogado Matus que hizo el contacto con el otro abogado alemán ambos provenían de operaciones ilícitas del factoring fact-top verdad y también se ha sabido que se le pagó al abogado Arturo Fernanduá también 19 millones de pesos él justamente dijo así pero no había cómo sospechar un posible origen irregular de esos fondos recordemos que el factoring fact-top tenía operaciones ilícitas ahora obviamente quiénes eso no significa que el ex ministro Chadwick pudiera saber dónde venían esos fondos se ha hablado mucho también de Hermosilla como un blufero que se las daba que tenía influencia y que todo parece más una apariencia Rodrigo Villa tú que conociste a Luis Hermosilla ¿puedes hablar de blufero? a ver yo creo que hay dos declaraciones que son muy importantes declaraciones públicas de los medios de comunicación una creo que fue el abogado del presidente Piñera Juan Domingo Acosta y la otra el propio Sebastián Sichel en ambos casos coinciden con distintas palabras de que ellos salen nombrados o el presidente sale nombrado o Sichel sale nombrado en alguno de los whatsapp y que en ambos casos no hay una relación con Hermosilla es decir el abogado del presidente nunca fue Luis Hermosilla fue Juan Domingo Acosta y otros más entonces claro ahí pareciera ser que hay una especie pero de pero de Chávez y si lo fue y tú convivías ahí en el gobierno con el ex ministro Chávez por eso te pregunto a ver yo creo que es importante hacer la diferencia yo lo dije al principio hace un rato cuando intervine el rol que tenía Luis Hermosilla en el gobierno tenía que ver con la causa de la violencia por supuesto pero después fue el abogado después de eso cuando el ministro sale ¿no es cierto? ahí sí él asume un rol en la defensa del tema de la acusación constitucional son dos cosas son dos cosas distintas entonces pero lo importante Rodrigo ¿y a ti te sorprendió conociéndolo a Luis Hermosilla cuando empiezas a leer los whatsapps? porque más allá de que se lo declare culpable o no culpable recordemos que arriesga 18 años de cárcel que es muy probable la respuesta sí sí me sorprendió el contenido de los whatsapps y lo ratifico que esa sorpresa no solo fue mía sino que también en el caso del abogado Juan Domingo Acosta o Sebastián Siche le terminó de distintos argumentos ya todos los personeros políticos de distintos partidos se han pronunciado sobre este caso Patricio Usallán como partido republicano ¿cómo han hecho alguna reflexión? ¿han tenido alguna declaración? ¿se han pronunciado? no que yo haya visto pero no porque no estemos siguiendo lo que sucede en el caso yo ahí a propósito de la reflexión que hacía Luis hay una cosa que me preocupa en esto porque históricamente en Chile de repente como que creemos que las cosas las hacemos muy bien como país y entonces las cosas fluyen y después aparecen los problemas históricamente decíamos a diferencia del resto de los que nos rodean no somos un país corrupto y resulta que tenemos niveles de corrupción nada despreciable entonces no hemos ido como acostumbrando a sostener que las instituciones funcionan yo creo que estas cosas del caso audio y desde la elite hasta el vendedor ambulante yo creo que hay una sensación de impunidad en el país porque uno dice bueno pero ¿por qué hacían esto? porque pensaban que no les iba a pasar nada que las instituciones no iban a funcionar bueno pero si no funcionaron nunca me iban a pillar entonces pero Patricio ¿cómo lo supimos? ¿cómo lo supimos esto? ¿cómo los pillaron? voy para allá efectivamente la crisis de la iglesia se destapa por los medios de comunicación la corrupción de de las fundaciones y los convenios los medios de comunicación caso penta y ahora el caso audio los medios de comunicación es decir el ahí uno podría decir bueno si ella no hubiera filtrado el audio a lo mejor tampoco lo sabríamos pero el a lo que voy es yo creo que en el país estamos con un problema grave de la sensación de impunidad o sea hago lo que quiero y no me pasa nada o sea y entonces el tema de las instituciones funcionan yo creo que las instituciones han dejado un espacio en que los ciudadanos sienten que tanto elite como no que puedo hacer lo que quiero y no me van a pillar yo eso es lo que encuentro buenísimo de los medios transmitiendo el caso los matinales etcétera para que se vea que no hay esa impunidad o sea que efectivamente me pueden pillar pero mientras no asumamos esto y pensemos que está todo funcionando bien o sea a mí me parece que no está todo funcionando tan bien si la gente siente que puede hacer lo que quiera entro al país mato el caso este en Concepción en que los tres hijos contratan un sicario para que mate al padre claro afortunadamente había cámaras y pillaron al sicario el sicario los delata a ellos pero cuántos sicarios entran al país cumplen el encargo y salen del país y no pasó nada no sabemos ni ni quién era cuándo entró cómo entró ni cómo se fue entonces desde ahí hasta que uno escucha los audios o los whatsapp y dice bueno ¿por qué hacían eso? porque pensaban que nadie nunca los iba a pillar bueno y les insisto sobre los dichos de hace minutos atrás de este Ricardo Mehues cuando dice que no se requieren más controles este porque yo creo que no se necesitan más leyes lo que falta es que ejecutemos las leyes que se cumplan las leyes que se hagan respetar las leyes cuando él habla de controles no de bueno pero en fin Ébolo Díaz Tendero sí mira yo creo que coincidimos en que en definitiva la sensación de impunidad es algo que no se puede sostener y en este caso en particular me parece que la impunidad no tiene que ver solo con con el requerimiento de que se conozcan el proceso sino que se juega en tanto ese proceso llega a fin y genera sensación de justicia y eso tiene que ver con las penas que se aplican y esas penas si están relacionadas o no con la gravedad y con con la gravedad digamos judicial pero también con la gravedad en términos de opinión pública que ha tenido cada caso entonces ojo que también finalmente esta sensación de que las instituciones funcionan sí yo creo que hay un hay un piso digamos que tenemos en Chile en donde las cosas están bien pero pero ese piso tiene que ser digamos con una altura también en términos de cómo las instituciones cierran los procesos concretos que están llevando adelante entonces me parece que de hecho y considerando otro informe del PNUD digamos de un tiempo atrás que era desiguales para la ciudadanía una de las percepciones más graves de 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 inseguridad tiene que ver con la igualdad de tratos ¿no? finalmente cuando uno ve que o cuando la ciudadanía observa que finalmente en un proceso judicial los que tienen ciertas conexiones y cierta capacidad digamos de vínculo tienen no terminan en la cárcel y otros sí digamos que tienen mucho y que no tienen esos vínculos ahí finalmente las instituciones no están funcionando entonces tenemos un piso que tenemos que llegar hasta el final eso significa que en este caso en particular el proceso como alguien lo decía antes acá en esta conversación no puede demorar cinco años tiene que ser algo mucho más más directo en donde la sensación de que las culpas se disuelven no queda establecida en la ciudadanía y además tiene que haber sanciones acorde a lo grave que ha sido este proceso entonces quiero terminar digamos diciendo que ojo que acá de lo que se trata es que al final la ciudadanía lo que está reclamando no es tanto que hayan diferencias en Chile el informe el PNU lo dice la ciudadanía acepta que hayan diferencias diferencias de ingresos y diferencias que tienen que ver también con el mérito y ellos lo sustentan en el mérito en la capacidad de acción de cada ciudadano pero lo que la ciudadanía no está tolerando en ningún caso es la desigualdad en el trato que a propósito de instancias que deberían tratar como iguales a los ciudadanos esa esa vivencia no es de igualdad de trato y ahí es donde está en este caso específico de este caso digamos del caso audio en donde eso tiene que quedar demostrado ya no solo por lo que ha hecho la prensa sino también lo que tiene que hacer hoy día el poder judicial entonces ahí hay un mensaje que la ciudadanía está también levantando y si bien claro es importante que se conozcan los alegatos es súper importante que se conozcan las sentencias y que esto termine digamos en sanciones concretas bueno se nos terminó el café de hoy seguimos a la próxima Rodrigo Uvilla Luis Russo Patricio Duzayán Eolo Díaz Tendero que les vaya muy bien buena jornada que tengan una buena semana muy buen día chao muchas gracias buena semana aquí termina el podcast de El Primer Café lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl un saludo un saludo Gracias.